25 cosas, datos, curiosidades, cosas que estás haciendo mal y todas esas cosas que ponen los canales de tops que no se hagan sobre los pingüinos, o que tal vez si sabes, pero shhh, shhh, tú solo que disfruta el video. 1. Se cree que la palabra pingüino proviene de dos palabras galesas, que significa cabeza y blanco, aunque los pingüinos no tienen la cabeza blanca. Yo sé que esta curiosidad te cambió la vida. 2. 17 de las 18 especies de pingüinos que existen se encuentran en el hemisferio sur. 3. Los pingüinos son de sangre caliente, y pueden mantener una temperatura corporal de 39 grados centígrados, incluso en el género de invierno al tardío. 4. La especie más alta de pingüino es la de emperador. Los adultos en promedio llegan a medir un metro y a pesar 23 kilos. 5. La especie más pequeña es el pingüino azul, que solo mide 40 centímetros y alcanza a pesar un kilo nada más. 6. El pingüino juanito, o papúa, es la especie que nada más rápido, es capaz de alcanzar la velocidad de 27 kilómetros por hora. 7. Un pingüino emperador puede vivir hasta 20 años, y un pingüino azul puede vivir tan solo 6 años. 8. A pesar de su falta de orejas visibles, los pingüinos tienen una excelente audición, y dependen de llamadas distintas para identificar a sus parejas. También saben identificar a sus crías por medio de la voz. 9. Los pingüinos ingieren gran cantidad de agua o de mar mientras cazan peces, pero una glándula especial detrás de sus ojos filtra el agua salada a su torrente sanguíneo. Los pingüinos la excretan a través de sus picos o estornudando. 10. Los pingüinos mudan todas sus plumas a la vez. Pasan dos o tres semanas en tierra mientras experimentan lo que se le llama la muda catastrófica. 11. ¿Sabías que los pingüinos solo pueden degustar lo salado y lo agrio? 12. La mayoría de las especies de pingüinos solo tienen una pareja en toda su vida. En 2012, investigadores argentinos descubrieron a un par de pingüinos en Magallanes que se habían mantenido fieles el uno al otro durante 16 años, a pesar de estar separados durante un largo periodo. 13. Los pingüinos pasan bastante tiempo buscando una piedrita. La piedrita que ellos consideran la más bonita, esa es la que eligen, para declarársele a su pareja de por vida. 14. De manera similar, la mayoría de las especies también son leales a su sitio exacto de anidación. A menudo regresan a la misma colonia en la que nacieron. 15. Casi todas las especies se reproducen en grandes colonias, pero dependiendo de la especie varían de cientos a miles de pingüinos por colonia. 16. Los pingüinos comen piedras, las cuales sirven para digerir alimentos y probablemente también son útiles para reducir la frutabilidad en el agua. Lo cierto es que esto es común en algunas aves, reptiles, mamíferos, herbívoros y nadadores, como gallinas, pingüinos, cocodrilos, focas y ballenas. Estos animales acostumbran tragar piedras afiladas a fin de pulverizar mejor los alimentos. 17. Algunas especies crean nidos para sus huevos a partir de guijarras y piedras y plumas sueltas. 18. En algunas especies, el pingüino macho es el que incuba los huevos mientras que las hembras cazan durante semanas. Debido a esto, los machos gorditos con suficiente almacenamiento de grasa son los más atractivos para las hembras. 19. Tanto machos como hembras cuidan a sus crías durante varios meses, hasta que los polluelos son suficientemente grandes y fuertes como para cazar por sí mismos. 20. Si el bebé de una hembra muere, ella secuestra a un polluelo de otra hembra para quedarse. 21. Los colores del pingüino les son útiles como camuflaje. Esto ayuda ante los depredadores. Desde arriba, la espalda negra del pingüino se mezcla con las asculas profundidades del océano, y desde abajo, el pecho y el abdomen blanco se ocultan con la superficie brillante. 22. No tienen dientes, pero el interior de la boca y la lengua de un pingüino están armados con púas que apuntan hacia atrás, que sujetan presas resbaladizas y evitan que escapen, así como los gatos. Pero por si no lo vistes, aquí te lo dejo arriba. 23. El pingüino del cabo, también conocido como el pingüino africano, es la única especie que vive en el continente africano. 24. La colonia más grande está conformada por pingüinos africanos, que está cerca de Puerto Elizabeth, Sudáfrica, que consta de 50.000 pingüinos. 25. Debido a que no están acostumbrados al peligro de depredadores en tierra firme, los pingüinos y investres no muestran ningún temor a los seres humanos. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, deja tu like. De este lado te dejo un video que podría interesar, y de este otro te dejo el logo del canal para que te suscribas y de esta manera seguir creciendo. Así que como siempre, muchas gracias y hasta pronto.